Hola a todos, soy Fernando, parte del equipo AdoAisi. En el apasionante mundo del comercio internacional, es esencial conocer las prácticas desleales que pueden afectar nuestra producción nacional. Hoy hablaremos de tres prácticas más comunes desleales, sus consecuencias y cómo evitarlas. Primero, ¿qué son las prácticas desleales? Antes de sumergirnos en los detalles, es importante entender qué son las prácticas desleales en el comercio internacional. Según la Ley de Comercio Exterior, se refiere a la importación de mercancías en condiciones de discriminación de precios o subvenciones que causen daño a la producción nacional. Ahora veamos los tres tipos de prácticas desleales. 1. Discriminación de precios o dumping. Es la introducción de mercancías a un precio inferior a su valor normal. Existen varios tipos, como el dumping predatorio, estacional y persistente, etc. No vamos a profundizar en este tema, pues tenemos un video muy completo que habla sobre esto. Te lo dejamos en la descripción. 2. Subvención de precios. Implica beneficios otorgados por gobiernos extranjeros a productores o exportadores para fortalecer inequitativamente su posición competitiva internacional, salvo que se trate de prácticas internacionalmente aceptadas. Este beneficio podría tomar la forma de estímulos, incentivos, primas, subsidios o ayudas de cualquier clase, indica la Ley de Comercio Exterior. La subvención se calcula en función del beneficio obtenido. La metodología para calcular el monto de la subvención deberá considerar las directrices establecidas en el artículo 14 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Organización Mundial de Comercio. 3. Daño a la producción nacional. El artículo 39 de la Ley de Comercio Exterior define daño a una rama de producción nacional como cualquier daño material o amenaza de daño a la producción nacional, así como el retraso en la creación de una rama de producción nacional. Para la determinación de la existencia de daño, la Secretaría de Economía deberá evaluar el impacto de las importaciones investigadas sobre la rama de producción nacional. Ahora, ¿cómo se determinan estas prácticas? Bien, la Secretaría de Economía es la encargada de investigar y resolver casos de prácticas desleales. El proceso implica una resolución preliminar, seguida de una investigación administrativa y la imposición de cuotas compensatorias, si es necesario. Frente a estas prácticas, los gobiernos aplican medidas de salvaguarda para proteger a la industria nacional. Estas pueden ser aranceles, restricciones o cuotas compensatorias. Es importante entender cómo estas medidas pueden afectar el comercio internacional. En resumen, el comercio internacional está regulado por las leyes que buscan garantizar la libre competencia y proteger la producción nacional. En Aduaici estamos aquí para ayudarte a navegar por ese complejo panorama y asegurarnos de que importes de acuerdo con la ley. Contáctanos para recibir asesoramiento de nuestros expertos. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte para más contenido informativo, darle like a este video si te ha gustado y visitar nuestro blog para más conocimiento. Hoy te recomendamos el artículo Cuotas compensatorias. ¿Qué son y cómo funcionan? Hasta pronto. Cuotas compensatorias. Cuotas perpendiculas. Cuotasrition.